Se Mala lanza un nuevo y exclusivo producto para sus socios del club preferente Se Mala. Se Mala Reclusión, la revista que encantó a la oposición, escrita y dirigida por un socio de tarjeta dorada. Lo que no veía desde mi despacho ministerial, ahora lo veo claro desde mi celda. Todo un descubrimiento. Se Mala Reclusión le proporciona el panorama más actual de la vida carcelaria. Usted no puede quedar al margen del privilegiado grupo de sus lectores. Suscríbase ya a través de internet y reciba gratis este CD con los últimos éxitos de este gran cantautor. ¡Oye! ¡Te hablo desde la prisión!